¡Suscríbete al canal! En lo macroscópico o en lo microscópico, donde haya un movimiento, ahí está Cristo, dice el Señor, su mensaje. Y usted nos acaba de decir que ahí, en ese movimiento, está la mente. Está la mente. Y eso es lo que ayer citaba el pastor, la pregunta, ¿cómo hacemos para renovarnos en la mente de Cristo? Y usted decía nada, decía usted, Señor, sino que oren y clamen, porque en esa acción de movimiento... El Espíritu. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Hablar de algo así es para enloquecerse. Sí, Señor. Y qué tremendo, porque tanta luz, Señor, que nos ha dado usted en el mensaje, como estaba escrito. Recién ahora podemos un poco vislumbrar, Señor, lo que usted ha dicho ya hace más de 40 años atrás. Y esto fue traspasando, traspasando, papá, por las eternidades, traspasando, traspasando, y llegó, dice en una parte usted, que llegó a la vida de nuestro padre, ¿no? Mi padre dice que él llevaba aquí, dice, ese esperma, por decir. Y eso fue, Dios canalizó y permitió que eso pasara y tuvieran, digamos, unión padre-madre. Y ahí estaba, venía. ¡Uff! Sí. Lo que a mí me asombra, Señor, es cómo ese impulso, lo que usted acaba de decir, cuando no tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene nada, pero en ese impulso, y me unge, Señor, por lo que dice el mensaje, tras la materia, dice ahí en la puerta, el mensaje de la puerta, él ya era y sustentaba todo, dice el mensaje. Y usted acaba de decir, antes de que tenga forma, no es ni siquiera un proto corazón, sino que es solamente un impulso del embrión. Ahí ya estaba la mente. En el impulso del embrión está para la mente y la inteligencia, Señor, Dios mío. La inteligencia del alma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me unge, Señor, eso, porque... Grande, porque ahí en esa inteligencia, Señor, está todo lo que va a hacer, todo lo que va a decir, todo lo que va a desarrollar, la experiencia que va a pasar, a quién va a amar... Todo, Señor. ¡Qué, Señor! ¡Qué tremendo, Señor! Y cómo Dios lo cuidó eso, Señor, ¿no? ¿Qué más lo va a cuidar sino el Señor? Él cuidó, que eso no se desvigue, que no se vaya para otro lado, ¿no? Muchas veces hay gente que nace ya con males, ya no, ya vienen con enfermedad, ya, y sin embargo, Dios cuidó de ese, de ese, bueno, de esa vida, pongámosle. Él cuidó, no permitió que le pasen cosas, ni aún ahí, estando en embrión, sino que eso permaneció, permaneció, vino, y vino a la manifestación nuestra, lo que somos ahora. Señor, ¿a eso se referiría David cuando dijo, mi embrión vieron tus ojos? ¡Qué tremendo eso, Señor, porque esa... Con los ojos del embrión vio a Dios. O sea, que no solamente de arriba para abajo, sino que de abajo para arriba también, Señor. ¡Qué tremendo! O sea, que ese embrión, Señor, que todavía no es un cuerpo, no tiene cabeza, pero ya tiene la capacidad de ver. Tiene todas las capacidades. Y anda buscando algo en que vaciar todo lo que tiene. Y no encontró, entonces creó al hombre. Y lo depositó en él. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Oh, bendito Dios! ¡Qué tremendo, Señor! ¡Gloria a Dios, Señor! Señor, por eso es que antes, incluso de que nosotros, cuando usted viniera, en el caso mío, por ejemplo, 15 años tenía cuando lo conocí, Señor. Pero durante la niñez, desde chico, Señor, siempre dentro del alma había esto de, un día, conocer algo diferente a lo que nos dio, superior a lo que vivíamos, ¿no ves? Claro. Él colocó la inteligencia, la sabiduría, podemos ponerle, en el cerebro del hombre. ¡Qué tremendo, Señor! Cuando el hombre, cuando el embrión fue llamado a ser hombre, ya tenía todos los poderes, todas las capacidades. Señor, me corrige si me equivoco. Eso ya habla de eternidad. ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Gloria a Dios! ¡Qué, qué grande, Señor, eso! Porque, ¿qué es la eternidad que te conozca? Y ahí, antes de ser recién llamado a ser hombre, antes de eso, ya tenía conocimiento. Claro, hay formas de hombre que son animales y nunca van a poder llegar a conocer, a hablar de esto, y no se burlan o lo maldicen. ¡Amén, sí, Señor! ¡Ay! Porque son animales en forma de hombre. ¡Guau! Y eso está predeterminado desde antes que sea hombre, el embrión. A esto se refiere, Señor, el apóstol Pablo, cuando dice, así como trajimos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. ¿Puede ser o no? No, porque se extrajimos, ya estaba. Y lo que estamos hablando está mucho antes. ¡Qué tremendo! Lo que estamos hablando es predestinación. ¡Pred! ¡Qué tremendo! ¡Pred hombre! ¡Pred personas! ¡Oh, bendito Dios! Me conmueve a mí. También, Señor, porque me hace pensar su mensaje que dice, de detrás de las plataformas de las eternidades, en la mente del gran atributo. Y lo que usted acaba de decir hace unos minutos atrás, antes de ser llamado a ser hombre, era un embrión, que no era ni embrión todavía, sino que un impulso, ahí ya tenía la mente. Ahí estaba la inteligencia del Hijo de Dios. ¡Oh, aleluya! Que la hizo, la desarrolló, digamos así, el Espíritu. Sí, Señor, que tremendo. El Espíritu de Dios, que sabe toda la gloria a Dios. Entonces, eso, lo traigo a colación ahora con lo que usted nos decía en cultos pasados. Cuando sale la palabra, el Espíritu se pone en acción y en movimiento para crear quien cumpla esa palabra. Porque si no se va a cumplir, no sale, decía usted. Entonces, esta palabra, todo lo que dice su mensaje, Señor, esta palabra va yendo y a través del Espíritu de esa palabra crea el cuerpo de la palabra. Pero ese cuerpo no es físico, no es espiritual, como decía usted. Como dijo Pablo. Y el Espíritu. ¡Aleluya! Que espiritual, pues, papá, uno entiende. A veces no hemos formado esa idea, ¿no? Espiritual, algo estereo. Sin embargo, espiritual es el Espíritu, es la realidad. Sí, Señor, oye, digo. Entonces, señores, ese cuerpo espiritual salió la orden. Por eso es que usted nos decía en cultos vidos, nosotros somos engendrados por la palabra. Entonces, ese cuerpo espiritual salió la orden por la palabra y la acción del Espíritu. Y como ya estaba formado ese cuerpo espiritual, vino a materializarse en un cuerpo humano. Por eso uno de ustedes que entró a este grupo, ahora van a saber lo que es mi palabra. Y yo me lo metí por el medio para no dejarlo. ¿Lo paró? Sí. Sí, se paró. Y lo conduje al lenguaje nuestro. ¡Oh, bendito Dios! ¡Qué tremendo, Señor! ¿Qué? Porque si lo dejo con la palabra como él creía, ahí nomás caía. Sí, Señor, qué misericordia, más bien que estuvo usted, Señor. Sería algo parecido, Señora, cuando Dios o Jehová ordenó que no cualquiera podía tocar el arca, caía muerto, Señor, ante semejanza potencia y presencia. Para mirarla, damos amor. Sí, Señor, Señor, qué tremendo. Porque estos misterios, Señor, que usted, y eso es otra cosa grande, con la simplicidad que viene, nos los habla, nos los explica, nos muestra, Señor. Pero son misterios que yo he estudiado, Señor, gente que se ha dedicado. El sabio se rompe la cabeza. Sí, Señor, cuántos estudiantes de la Torah y cuántos hombres han sacado varios estudios, ensayos y otros que han venido después perfeccionando, no llegan a este conocimiento, Señor. Esco por predestinación. Gloria a Dios. Y eso sería, Señor, lo que puso nuestro Creador en el cerebelo antes de que seamos embriones. Antes de ser embriones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón que me fascina el tema. Adelante, por favor. Gloria a Dios, Señor. Es por eso, pues, que dice que el hombre terrenal no puede entender las cosas que son del Espíritu. Es imposible. Y lo que decía ahorita, papá, ahí es donde se manifiesta. Pero eso está muy adelante. Él está hablando de allá. Cuando la inteligencia no venía ni alma. Oh, Dios. Oh, Señor. Sí, Dios. Qué tremendo. Me hace pensar, Señor, en Juan, capítulo 1. El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Y este impulso, porque todavía no es ni embrión, que recién va a ser llamado a ser hombre, porque carnalmente hablando, los mamíferos especialmente, Señor, y usted sabe eso, de sobra más que yo. Cuando son embriones, todos comparten un ancestro inicial, ¿verdad? Entonces, cuando son embriones, son todos parecidos, todos iguales, Señor. Son iguales. Pero, ah. Cuando entra el cerebro, viene la disparidad. Oh, aleluya. Y ahí lo que usted decía, el Espíritu es el que da vida, va formando o un animal o un hombre. Y aún más profundo todavía, Señor, y de ese hombre forma un hombre animal. El Espíritu no se equivoca, porque es el Espíritu de Dios. Sí, Señor. Y el Espíritu de Dios sabe el que es predestinado. Lo prepara, Señor. Y lo forma. Oh, aleluya. Sí, Señor. Cuando lo forma el Espíritu, lo hace un hombre o una mujer. Lo hace un ser humano. Un ser humano que es divino. Porque lo hace un ser humano. Y hasta que lo hizo, no era humano. Era divino. Aleluya. Por eso usted, Señor, en el culto pasado, el día martes, decía esto es para una raza especial, Señor. Es para un pueblo especial. Como dice en una parte su mensaje, que se parece a los demás, pero no son iguales, Señor. No, parecido es parecido, es igual. Pero lo que tiene es la vida, el Espíritu. Qué tremendo. Eso lo cambia todo. De ahí que su mensaje dice, Señor, que un predestinado engendra predestinado. Sí, Señor. Un predestinado. Digamos, la inteligencia de Dios hecho materia. Gloria. Y eso es. Esas palabras son rezos calibres. Señor, porque, como dice su mensaje, ya sería entonces la divinidad hecha carne, hecha materia, Señor. Gracias. Es palabra mayor, pero es, si no fuera eso, no seríamos nosotros. Sí, Señor. Y para no equivocarse, él creó la raza especial. Lo hizo un predestinado, esta masa que va a crear un hombre, es predestinada a la masa. Y la masa fue creando, 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 hasta que hizo a un ser humano, porque estaba predestinada a crear a un ser humano. Qué tremendo. Qué tremendo. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, bendito Dios. Por eso es que este predestinado, este cuerpo de la palabra, como decíamos hace rato, Señor, es espiritual. Y viene este espíritu y viene este espíritu y forma ya una materia, un cuerpo humano, donde manifestarse, ¿verdad? Sí, Señor. Porque yo he dicho muchas veces, hablar de este hombre, este ser espiritual, preparado por Dios, lo hace, es el ser más grande, lo hace el ser más perfecto, superior. Señor, porque es llamado desde la masa, informe, es llamado a este veterano. Gloria a Dios. No es que dice que antes que el mundo fuera lo predestinado. Amén. Eso lo dice los humanos, si no me equivoco, Señor. Señor, qué tremendo, porque alguna vez usted en los programas de la radio lo escuché decir, Señor, que la creación hombre no es propia de la tierra, sino que hay hombres, han venido hombres a manifestarse en humanidad. Eso es otra cosa muy diferente. Claro, es el hombre, es terreno, pero no hablamos de él ahora, hablamos del hombre espiritual. Sí, Señor. Y el hombre espiritual lo hace el espíritu por mandato de la voluntad suprema de Dios. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Y lo que nos comparte el hermano Nelson, Señor, de un culto predicado por usted un 21 de noviembre del año 2000, titulado La ciencia corrobora, corrobora la raza especial, nos dice, esta es, esta raza especial que llega en el tiempo del fin. Entendidos que comprenden, no son ninguna fanfarria, hermanos, no, 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 no son ninguna ñañaza, son seres especiales que fueron preparados antes que existiera la contabilidad de los siglos y los milenios en los eones de espacio de tiempo. Lo predestinó. Aleluya. No hay vuelta. Lo predestinó y estamos aquí, no podemos estar quietos. No, no podemos estar callados, sin decir nada. Eso habla de que pertenece a esa otra raza. Al que parece animal. Parece hombre. Parece hombre, pero es animal. Buenas tardes, mi señor. Por eso no puede hablar, no puede decir nada, porque no es lenguaje para él. Tremendo, señor, sí. Buenas tardes, mi señor. Gracias por... Y hablando, mirando su palabra, señor, el predestinado de un ser tan especial que no se deja, señor, no, 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 no es derrotado, sino que tiene un espíritu, el espíritu que lo guía, es un espíritu invencible, ¿no, señor? Un espíritu que no se deja, aunque aparentemente la lucha, pero ese espíritu sigue ahí, señor, fluyendo. El espíritu está adentro y quiera que no, va a salir ese espíritu, porque como su palabra dice, como usted mismo lo está diciendo, eso va a fluir, eso va a salir. Y ese es el espíritu el que se encarga de hacer eso, y gracias, señor, porque no estamos por pasabilidad, como usted dijo aquí, es porque fuimos llamados por su gracia, por eso que usted formó, y gracias, señor, por la predestinación. Ahora los tres, háganme un favor, hablaré yo lo menos posible, porque estoy liquidado. Sí, señores, usted justamente estaba pensando lo que nos dice Gálatas 5.25, si viví por el espíritu, andá también por el espíritu. De modo que este predestinado, señor, que usted acaba de describir, este hombre espiritual, creado por el espíritu, tiene que vivir en el espíritu y tiene que andar por el espíritu. No, como usted decía hace unos minutos atrás, no hay, no hay de otra, no hay, tiene que ser así. Y recordando el mensaje, señor, usted nos dice, pero en el devenir de los tiempos, de los años, del caminar, se le han pegado, dice usted, ¿no?, cosas de esta tierra a este hombre. Entonces, por eso que Dios... Eso, qué tremendo, gracias, señor, por quien estoy torpe de palabras, pero me agarró el pensamiento. Envió al intercesor. Mediador. Al mediador. Y pagó con la moneda de ese tiempo que era la sangre. La salvación, el rescate, ¿verdad? No sé cómo llamarlo. Y una vez que hubo, se ha logrado el rescate, pagado el rescate, porque eso es lo que dice Pablo con arras, inclusive, ¿no es, señor? Una vez que hubo hecho eso, él, les conviene que yo me vaya, dijo. Claro. Porque tengo muchas cosas que decirles, pero no las podréis llevar. Y les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador que viene del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, lo dijo el mismo Jesús. Y él, recién él, los guiará a toda justicia y a toda verdad. Qué tremendo, señor. Sí, señor. ¿Sabes qué me unge, señor? Esto es inmenso. Me unge porque con lo que usted nos acaba de decir, hay un pueblo predestinado, preparado, como dice el mensaje, antes que existiera la contabilidad de los siglos, los milenios, en los eones de espacios de tiempo, que estaba ya preparado para el cumplimiento de esta tercera manifestación de Dios. Padre, hijo, y ahora vendría el Espíritu, señor. Que es el que crea al hombre, a la imagen. El Espíritu, crea al hombre, a la imagen. Aleluya. Plurio, lo que decía el hermano hace rato, papá, el hijo de Dios, el predestinado no puede engendrar hijo del diablo, no puede engendrar, tiene que engendrar predestinado, pero ese predestinado será en otra dimensión, será, no, porque hombres grandes tienen hijos, son creyentes, pero él es especial, él es la tronca, por decir, ¿no?, ese predestinado, él engendra varios, ellos son hijos de Dios, pero ellos, este, ellos al final de cuentas van a, tienen también predestinación, tienen vida eterna, aquel que salió de ese. Todo predestinado es predestinado, es predestinado vida eterna. Sí, engendra, es predestinado. Bueno, es engendrar, eso se lo dejamos a Dios. Sí, pues como usted decía hace rato, nosotros somos engendrados por la palabra. Por el Espíritu. Por el Espíritu, ¿no? Sí, pues como usted decía hace rato, nosotros somos engendrados por la palabra. Y eso es tremendo, porque el Espíritu procede del Padre, de Dios. Como, Señor, y eso es lo que más me impacta, me impresiona en la simplicidad que usted no nos muestra, todo, todo agarra su lugar, no sé cómo llamarlo, todo se sincroniza, encaja todo. Y eso es tremendo, Señor, cuando encaja todo, se me hace a mí, Señor, que una vez encajando todo, viene el Espíritu y empieza a funcionar esa, esa máquina celestial, no sé cómo llamarlo así, en el corazón, en la mente, el predestinado, que no lo deja quieto, Señor. Como decíamos alguna vez en cultos pasados por el Pastor Jordán, esa usina generadora de energía empieza a moverse, a funcionar, Señor, en cada predestinado. En la medida que conocemos más, entendemos más, podemos comprender, hay responsabilidades en la medida que vamos entendiendo, va creciendo la responsabilidad. Podríamos decir también otras palabras, Señor, cuando esa crea conciencia, cuando la persona crea conciencia, cambia, eso hace despertar a la persona. Bueno, lo puedo tomar así, si le cae bien, tómalo de esa manera, pero yo sé que es el Espíritu el que despierta y hace y forma y cría y lleva. Sí, Señor. El Espíritu es tremendo. Es tremendo. Pero así el Espíritu nos muestra la cosa. El hombre espiritual del que estamos hablando, el Señor, tiene predestinado, preparado con esas capacidades para desarrollar ahora el Espíritu es el que da vida. Y como dice la Escritura, alumbra los ojos de vuestro entendimiento, por lo cual dice, despiértate tú que duerme, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero existe en ese preordenado, antes de que sea ni siquiera un embrión, sino un impulso. Y lo que dice el hermano es un no predestinado. Sí, Señor. Se queda en el reducto que es hombre, pero animal. No entiende, no comprende, no va a ser. Sí, Señor. Decía usted, al ratito, Señor, por eso es que esa gente, y uno lo ve, papá, ¿cómo es posible que haya gente que hable mal, sin haberlo conocido usted? Y habla, pero, este, cosas feas. ¿Cómo no es posible? Y ahorita, el libro, papá, ¿no? No, animales, claro, actúan por el invinto. No hay otra, otra explicación. O sea, el animal, pues no entiende esto. Puede ser que hablan. Señor, este, se me agolpa en la mente. Con razón, cuando usted vino a Bolivia, obedeciendo el mandato, ve a Bolivia, reúneme a un pueblo que yo he preparado. Ya estaba preparado. Claro. Hoy, y eso es el testimonio de muchos hermanos. Ellos te oirán. Exactamente. Oyeron la voz, y algo que ellos no saben dónde, al oír la voz. No, porque eso estaba antes de que sean embriones. Antes que fueran embriones, tenían que oír. ¡Aleluya! Ese es el predestinado. Sí, señor. ¡Aleluya! Sí, señor. ¡Oh, señor! ¡Aleluya, Dios! No se les prendió nada al señor a ellos. No se les agarró una religión, un credo, ninguna de esas cosas, a pesar de que habían cruzado todo eso, pero no se les prendió de eso. Por eso es que cuando oyeron, señor, oímos la voz, estos predestinados, señor, si algún día callara su voz en esta tierra, señor, estos predestinados van a tener la capacidad de oírle, señor, eternamente. Sí, van a ser eliminados, como lo va a hacer Dios, pero el predestinado habla con su creador, con el predestinado. Entonces, ¿no habrá separación, señor? No hay separación. ¡Oh, aleluya! Amén, 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 Señor. ¡Oh, bendito Dios! Gloria a Dios. eso es lo que dijo nuestro padre el día que yo me vaya dijo, me meteré me meteré en ustedes dijo el Señor yo le creo eso Señor el día que yo me vaya no he encontrado a nadie dejar este ministerio pero yo me meteré en cada uno de ustedes y esto seguirá yo recuerdo en una reunión Señor usted dijo y desde donde yo esté le seguiré predicando eso me impactó Señor y con esta luz de esta tarde podemos decir claramente somos predicados gracias Señor la primera vez que lo escuché Señor el primer punto que lo escuché su voz la primera el primer impulso fue donde escuché esa voz donde lo escuché nunca había oído pero yo el primer impulso fue cuando escuché su primera palabra donde escuché esa voz Señor fue ese impulso que tú es yo conozco esa voz y ahora que te habla que bendición saber que si allí en la eternidad antes que nada existiera había escuchado su voz y que bendición saber que uno esté destinado antes que nada exista Señor eso es lo que la Biblia dice si hoy oyeres mi voz si hoy oyeres mi voz porque a mí es con mayúsculo particularidad Señor individualidad oh bendito Dios no es la voz de cualquiera ni tampoco es para todos sino que si hoy oyeres mi voz oh aleluya que predicador de ignotas eternidades Señor todo está dicho por la gloria de Dios gracias Señor oh bendito Dios oh Dios gracias Señor porque nuestra alma nuestros corazones se conocen Señor esta obra tan maravillosa y como dijo el otro día que por más que pasaron los años Dios lo conoció Dios lo miró y eso no se perdió así pasará milenios de años se mantuvo esa predestinación aleluya que belleza Señor que que grande para venirnos a manifestar acá y algún día volvernos a encontrar o mejor dicho vino a buscarnos nos encontró y nos trajo Señor y no fue no fue problema difícil no tuvo que que obligarnos a creer sino que ya veníamos con eso Señor y cuando lo vimos escuchamos su voz no fue difícil pues creerle era como si lo tuviéramos adentro Señor recuerdo cuando niño Señor escuchaba mataron al Señor Jesucristo y dentro de mí caramba que pena que lo mataron al Señor Jesús que nunca más lo vamos a ver imagínense en la mente del niño y cuando encontré Señor cuando fui a la iglesia Dios me trajo escuché esa voz y dije oh Dios esto es lo más parecido que yo había sentido había buscado el niño es lo más parecido y entonces abracé esa fe Señor maravillosa gracias Señor por estar aquí y estoy frente a usted Señor aleluya yo ya mayor ya Señor con 67 años encima pero lo veo usted Señor y la misma fe la misma fe y pues hasta más Señor gracias Señor hoy en esta tarde usted nos muestra esto el que lo entiende esto sea niño sea anciano es porque era existió allá lo conoció allá ya no encontrarlo aquí reconocimiento y eso es eternidad lo que decíamos minutos atrás y me hace recordar Señor lo que usted nos acaba de decir Jeremías no digas que eres un niño porque desde antes yo te di por profeta a las naciones ya tenía ministerio ya tenía todo lo que tenía que desarrollar claro gloria a Dios que grande es yo el quinto hijo mayor hijo más chiquitito el menor sí el más chiquitito de la familia me aparté de ellos sí a los 16 años no eran mi familia y nunca más volví nunca más pero en ese joven de 16 años estaba todo el conocimiento la inteligencia la sabiduría aleluya gloria a Dios oh bendito Dios y esas son características de un predestinado se puede decir Señor porque como usted acaba de decir minutos atrás un hombre espiritual no tiene semejanza con el hombre animal Señor en sus acciones es distinto piensa y como dice el mensaje mira distinto oye distinto habla distinto piensa distinto Señor reacciona distinto en la mente de Dios que tremenda y siempre destinado no encuentra ninguna contradicción en el mensaje no no encuentra porque la palabra en esta altura o en este nivel que el Señor nos está hablando ya no hay y si no no hay si y es tu palabra es la verdad y no hay no hay otra vuelta no hay como decir no tu palabra es la verdad y lo que el dice así es y y el predestinado tiene esa capacidad de creer lo que el Señor dice de hablar lo que el Señor dice de hacer lo que el Señor dice y es tremendo no saber que de desarrollar que es tremendo de desarrollar todo y así empezó el culto el Señor todo lo que Dios puso en el hombre espiritual desde antes que fuera embrión yo era muy chiquito y me soñaba con los espíritus que me hablaban los arcángeles me hablaban los seres celestiales que viven en el cielo hasta que me puse delante del trono del padre muy chiquitito me soñaba que el padre me mandaba me sacaba de la familia así que la familia nunca fue mi familia en realidad muy chiquitito yo sabía que el me iba a sacar de la familia y me sacó tremendo Señor a cumplir esa labor esa predestinación Señor a cumplir que tremendo ese mandato eterno oh bendito Dios a ver desde niño que no pertenece a una familia terrena sino que Dios me habló y Dios me llamó Señor y al decir del culto de la mañana que hablábamos del elegido por más que sea y el Señor lo acaba de citar ahora niño criatura bueno esa es la manifestación terrena pero el hombre espiritual en niño o en anciano como dice el Señor ahora el hombre espiritual ya era el líder el jefe el padre de Cristo la respuesta y eso es lo que tenía que manifestar fue llamado ven no te mandé a Bolivia si Señor yo voy a ir a Bolivia cuando vas a ir ahora yo soy ahora no soy luego no soy en otra ocasión no ahora tú mandas y llegué a Bolivia estoy en Bolivia que hago Dios dijo que tenía un pueblo preparado ahí estaba el pueblo si Señor la demostración los frutos se caen por su propio peso Señor que admirable Señor bendito Dios le había dicho cuando cruce la frontera yo te hablaré con vos audibles aleluya aleluya si Señor amén bendito Dios ahí empezó la obra amén amén gloria a Dios todo estaba ya planeado ahí y lo que nos dice Señor y gracias al hermano Nelson que nos comparte su mensaje Señor demoniología mundo físico en la primera parte predicado un 19 de junio del año 1977 Señor nos dice siempre decimos que siendo predestinado desde antes de la fundación del mundo nosotros estábamos en Dios antes que el mundo fuera o sea antes que existiera nada físico antes que hubiera soles lunas astros planetas galaxias estábamos en nosotros vía láctea sistemas constelaciones el universo todo nosotros éramos y más allá de la nada si la nada es algo nosotros ya éramos porque porque Dios nos había así predestinado haciéndonos imagen y semejanza de él porque él tampoco era Dios él era el gran atributo no era Dios 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 es objeto de adoración y como no había quien le adorara naturalmente no podía ser Dios así que antes que él fuese Dios y note que no estoy negando la eternidad de Dios no ve no la estoy negando sino que estoy diciendo que antes que él fuera adorado como un Dios entonces la palabra Dios significa objeto de adoración entonces antes de que él fuera adorado él era el gran atributo y dentro del gran atributo estábamos nosotros así que hermanos nosotros éramos como que quiere decir la escritura o como que o como que yo quisiera decirles en esta noche como que somos eternos no ve como parece que fuésemos eternos se da cuenta como que estuviésemos diciendo que no tenemos ni principio tampoco tendremos fin aleluya bendito Dios y eso es ser eterno señor porque una cosa es ser perpetuo que tiene un inicio pero no tiene fin pero eterno solo es Dios señor sin principio ni fin y lo que usted nos decía y nos lo describe su mensaje estar desde antes de la nada señor bendito Dios me hace pensar lo que usted decía en culto del día martes señor al hijo al hijo le gustó esa forma y se hizo hombre señor y Dios vio y dijo quién es ese que se parece a mí ahí en la tierra que se mueve como yo soy yo padre tu hijo el verbo señor puede ser así oh bendito Dios tanta grandeza señor lo que me lleva a decir lo que decía Jesús yo esto lo vi hacer a mi padre cuando lo vio no sabe cuándo pero él lo había visto no yo todo lo que hago todo lo vi lo vi lo oí hacer a mi padre oh bendito Dios qué cosa bella qué cosa oh Dios en qué mundo en qué no todo pero él dice que él lo había visto hacer al padre lo oí hacer al padre y nuestro padre siempre dice yo amigo vi allá no fui con él a mí se acaba de decir cuando era niño yo sabía no sabía que era un ser diferente oh Dios me hace recordar ese pasaje de la Biblia cuando dice de Belén puede salir algo bueno materialmente no pero espiritualmente ahí estaba el Dios hecho carne señor oh aleluya y a los 12 años discutía con los doctores de la ley porque la mente esa señor esa inteligencia de Dios estaba ahí señor antes de que fuera embrión aleluya con razón dijo en la sinagoga el el espíritu de Dios está sobre mí y lo citamos ahora en la mañana cuando usted en el culto pasado el martes dijo siento el peso de la presencia de Dios sobre mi cabeza decía usted señor y todo lo que me han oído decía el señor y han recibido esta verdad reciban la potencia de Dios es que solo los predestinados como decía el señor tienen esta capacidad de oír esta palabra que grande la bendición de ser predestinado señor y de que ha depositado ese espíritu señor en la mente de cada uno antes de que se forme el cerebro señor que glorioso y ese pues ese predestinado no hay error pues no no le pone no le pone regla a la palabra el espíritu que lo domina y lo maneja desde antes que fuera un embrión no lo deja actuar de esa manera sí señor porque su naturaleza es otra no es animal pese a que aquel enemigo el contrario está presto a querer no meterle cosas está presto a san carlos de ese lugar pero yo creo que Dios no lo permite eso no lo permite no lo permite justamente estaba pensando en eso que usted dice ahora aquel texto donde Dios descubrió en medio de los hijos y le dice ¿qué haces tú en medio de los hijos? y dice el mensaje poder vivificador que hasta se vistió se vistió de piel de predestinado pero no pudo engañar al espíritu no puede no pudo no puede no podrá no podrá oh bendito Dios gloria de Dios porque dice ahí en la batalla de los hijos dice cuando Luzbel se alzó en armas ya este secreto estaba formado ¿no? ya estaba formado y ya Dios lo había sacado ya lo había ¿no? lo había escondido gloria a Dios que es tremendo gloria a Dios ¿cómo se encaja Señor todo el mensaje con las escrituras para revelar esta verdad Señor? oh bendito Dios el mensaje es la palabra sí Señor es la carne amén 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 sí Señor y usted es la palabra es la carne el Señor sí amén amén en usted se cumple toda palabra Señor está tremendo oh aleluya y ese es el sitial al que su espíritu nos va guiando Señor nos va llevando a ese sitial esa es la labor Señor de revelar que tiene el predestinado que se haga carne esa palabra Señor ese es el el predestinado tremendo oh gloria a Dios y sigue diciendo ahí ahí mismo en el en el 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 tenía la misma característica del Padre sí Señor oh gloria a Dios que grandeza el Señor aleluya gloria a Dios se me hace el Señor la impresión ahora en esta tarde en este culto que usted se puso sumantir Señor esos instrumentos necesarios para entrar al laboratorio eterno nos hizo pasar a nosotros pasen vean esto lo hice así esto lo formé así Señor oh qué privilegio Señor gracias Señor oh bendito Dios y dice esa palabra el Dios no te dice que tú eres un carcasado un inútil un inservible pero Dios te dice que tú eres vencedor triunfador a quien le vas a creer creer a Dios su palabra está más lo que diga el mundo lo que diga la mente lo que diga el corazón sino su palabra es la que tiene el mayor valor en nuestra vida sí Señor amén y por su palabra somos vencedores somos triunfantes y hacemos conciencia de que somos predestinados con esas capacidades que se nos puso en nuestra vida de poder creer de poder obedecer de poder hacer la palabra y eso es la mayor bendición que pudo habernos dado el Señor ser esos hijos predestinados para ser más que vencedores en el mensaje Señor a donde iré de tu presencia en el párrafo 43 en adelante usted nos dice Señor mi embrión vieron tus ojos el embrión del hombre tiene ojos y tiene cerebro si no hubiera tenido cerebro nunca hubiera sabido que lo que estaba viendo eran los ojos de Dios mi embrión vieron tus ojos entonces el embrión tenía cerebro el cerebro le hizo la figura al embrión de los ojos de Dios pero resulta que el cerebro hace la figura y los ojos son los que ven entonces el embrión tenía cerebro para saber para saber que eso eran los ojos de Dios y los ojos del embrión vieron la figura que tenía en la mente de acuerdo el embrión de un predestinado por supuesto se conoce los ojos Dios gloria a 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 Dios y no sabe cómo ni por qué pero siente la presencia el embrión de un predestinado por supuesto se conoce los ojos dios si tiene el embrión de su padre ni con mil decisiones de no ser como él va a ser como él yo me veo tan así dios pero porque tengo en mí fue embrión yo seré como tú participaré de tu santidad dios porque tú tú eres santo yo seré igual lo ha dado sea dios hola eres ya gloria aleluya aleluya mi señor aleluya 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 Gloria a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Por eso es que nosotros, Señor, a veces sí, pero decimos, yo veo, quiero ser como tú, Señor. Quiero llegar a esa santidad, a esa limpieza, a esa humildad, Señor. Eso es lo que acabo de decir. Quizás es más chico, pero esa es la aspiración, Señor, de un predestinado. Desde que lo conocimos, yo quiero llegar a ser un poquito, si quiera, a ser como es Él. Así de limpio, así de santo, así de humilde, así de sólido, así de poderoso. Si quiera un chiquitito, quiero ser. Claro, pues, porque es de la misma materia, Señor. Es de la misma, podríamos decir, la misma estirica, podríamos decir, no sé, otra palabra. Es de la misma masa, no sé, pero, oh Dios, por eso es que dentro de nuestra alma, Padre, surge todas esas cosas bellas. Dentro de lo malo que hemos sido, de lo que, bueno, tanta cosa, pero de ahí en fondo, yo quiero llegar a ser como es. Siento esa voz del predestinado, papá, de adentro, que no se deja a veces, que se cae, pero se levanta. Y en muchos casos, el Señor, Él es el que no levanta, pienso que siempre es eso. Se cayó, Dios lo levantó. Tropezó, ahí está el Señor. Oh Dios. Con su cuidado, con su protección. En esta tarde, hermano, siento que hay un velo. De ese lado están los tropiezos, los errores, los malos que he sido. Le invito, pasemos a este lado del velo. Oh Dios. Mi embrión ya conocía tus ojos, Señor. Oh Dios. Tu mano, tu presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Nuestro buen Dios, les ha mostrado, les va mostrando uno por uno, de lo que son privilegiados. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no tienen nada, nada para decir. Señor, esto que estamos viendo, el privilegio de ver ahora, Señor, es el cumplimiento de Daniel 12. En aquel tiempo, muchos serán limpios y en blanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, malos entendidos comprenderán, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué tremendo, Dios. Gloria a Dios. Gracias por el cumplimiento, Señor. Eso es lo grande, el cumplimiento en nuestra vida. ¿No? Poderlo ver en nosotros, en nuestro ser. ser parte, ser parte de este hacer de lo magnífico entre tanto, pero Él que plació, no. Él lo hizo, nos trajo, nos bendice en esta hora, nos guarda, nos guía, nos protege. Solo así, por eso estamos aquí en este lugar, porque si no hayamos tenido la protección de nuestro Padre, imagínense, ¿no? Sí, sí. Pero Él nos ha cuidado, nos ha protegido de muchos peligros, de tantas cosas que hemos podido tener en el camino. Hemos dicho, casi, casi. Una vez me subí, muchacho, a un árbol, a robar agua, a pomón, y la llama y le piqué y caí en otra rama. Y dije yo, es el Señor cuidándonos. El Señor cuidando. Y tanta cosa que hemos pasado siempre, el Señor cuidándonos. Y muchos tendrán esa experiencia de, casi me atropelló, casi me pasó esto, pero no fue casi, fue el cuidado de nuestro Dios ahí. Y por eso, como decía ayer el pastor Jordán, somos unos eternos deudores. Eso es así. Somos eternos deudores del Señor. Por eso es que le agradecemos tanto al Señor por nunca soltarnos de nuestra mano. Oh, Dios. Señor, ha habido cosas que nos han querido apartar, Señor. Y yo ya eso lo consigo como si fuera una cuerda fina, Señor. Una cuerda fina que tiró y tiró y nunca se rompió. Nunca se rompió. Gracias, Señor. Eso solo se puede llamar reentinación, Señor. Era tan fina esa cuerda que no se rompió. Oh, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Y lo que nos dice el mensaje de Moniología a Mundo Físico, léalo, por favor, hermano Fernando. Dice el Señor, dice ahí, oh, he dicho en alguna oportunidad, hay momento de estrechar filas en torno a Él. Aleluya. Porque yo, yo, Dios, no me quedaré. Otros están retrocediendo. Otros, muchos, se están apartando. Pero yo no, Dios. Yo no me quedaré. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén, amén. Creo que es, Señor, el sentir y experiencia de muchos, Señor. Otros están retrocediendo, dice, pero yo no me quedaré. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias a Dios por... Y con este conocimiento, esta luz que nos da el Señor. Como dice el mensaje aquí, he dicho en alguna oportunidad, hay momentos de estrechar filas en torno a Él. Porque yo, yo, Dios, no me quedaré. Y eso creo que es el sentir de nosotros en esta tarde, en este culto, estrechar filas en esta hora, en este hacer del Señor, de su Espíritu que viene haciendo con cada una de las vidas de los predestinados. Qué tremendo. Que antes de ser formado, hombre, humano, en el embrión, y antes del embrión todavía, como hemos leído, demoniología, mundo físico también, antes de la nada. Y eso es tremendo. Ya estábamos predestinados para esto, entonces nos queda estrechar filas. Y el sentir de nuestras vidas no nos vamos a quedar. Vamos a cumplir nuestra predestinación. Vamos a revelar la naturaleza de nuestro Padre. Nos identificamos con su Espíritu. Así es, Señor. Oh, bendito Dios. Y ese es el sentir que tiene que haber, y tiene que haber en mi vida, que no me voy a quedar en la situación que estoy, sino que voy a avanzar, porque su palabra nos hinta, su palabra nos empuja, su palabra dice que avancemos, que no nos quedemos. Y gracias, Señor, porque su palabra sigue siendo verdad. Lo diría ya, pero hoy sigue siendo verdad. Su palabra dice, como yo digo, su palabra es siempre hoy. Y si su palabra dice que hoy no me quedaré, me tomo de esa palabra que lo dijo Él. No me quedaré. Yo seguiré hasta poder cumplir su propósito. Y ese es el anhelo de mi corazón. Seguir. Porque no vale la pena de haber venido todo el tiempo, tantos años, pero y quedarse aquí no es posible. Sino que hay que avanzar. Y esa es su palabra. Y de eso no voy a tomar de lo que Él dijo. De que tenemos, vamos a estrechar fila, para hacer esa palabra. Ser hacedor de esa palabra. Que haga cuerpo en nosotros. Que haga cuerpo en nosotros. Que haga cuerpo en nuestra alma. Que haga conciencia, mi Señor. Sí, Señor. Que no somos cualquier cosa, sino que somos esa materia que Dios, esa cosita que Dios prestinó para hacernos. Al decir del mensaje batalla de los siglos, ese secreto maravilloso. Que grandeza del Señor. Que palabra, que sabiduría, Señor, en esta tarde. Él no se quiso quedar con toda su grandeza, sino que lo quiso dar a ese pequeño, a ese ignorante, a ese que estaba por allí, que, sébilmente caminaba, pero él quiso, quiso meterse en ese ser predestinado. Y gracias, Señor, porque también me siento identificado, porque es la palabra, es la palabra que Él dice. Entonces, las otras cosas, hay que desecharlas. Dejar lo malo, dejar las cosas que no nos piden, que nos perjudican, que no nos pertenecen. Sí, Señor, gracias, Señor. Un Dios que vive, un Dios que hace vivir, un Dios que transforma, que cambia las situaciones, cambia, cambia todo. Y de eso me voy a tomar, porque es la palabra, y la palabra no pasa. No, Señor, es más firme que los cielos, que la tierra. Es más firme que la tierra. Es más firme que nada. La palabra y la palabra es la verdad. Y gracias, Señor, que esa palabra, pobre vida, en mi vida, sea con conciencia, y cada paso que dé, sea lo que desea el Hijo. Amén. Y como dijo su palabra allí, lo que dijo el Señor Jesucristo, lo que oí de mi Padre, eso. Amén. Hablo, lo que veo, mi Padre, eso hable. Y eso es lo que hay en nuestra vida, de ser eso que Dios nos pretinó. No lo otro, sino que ser, ese ser predestinado, lo más grande que Dios pudo hacer, al predestinado. Y gracias, Señor, por su palabra. Tengo anotado acá, Señor, una frasecita del mensaje de culto de mayo del año 82, donde dice usted, Señor, ahora, estar de acuerdo, no significa hacer esfuerzos, para agradar. Todo lo contrario, todo lo que hace, le agrada a Dios, porque está en armonía con el rey de la gloria. Si usted es un cristiano, viva como cristiano, pero si es predestinado, sea palabra viva. Y siendo palabra viva, usted agradará a Dios. Qué tremendo, Señor. Cómo se amplía. Sí, este es uno solo, no más, no. Este mensaje del culto del mes de mayo del año 82. Qué tremendo, Señor. Lo repito una vez más. Ahora, dice el Señor, estar de acuerdo, no significa hacer esfuerzos, para agradar. Todo lo contrario, todo lo que hace, le agrada a Dios, porque está en armonía, con el rey de la gloria. Si usted es un cristiano, viva como cristiano. Pero si es predestinado, sea palabra viva. Y siendo palabra viva, usted agradará a Dios. bendito Dios. Terminemos porque ya usted sabe que es tarde. Sí, Señor, que es que nos fascina el tema, Señor, y nos lleva, y nos lleva, y nos lleva. Vamos de este culto, universo de la respuesta, agradecido con el Señor, por su bondad, por su misericordia, por su gracia, la sabiduría que nos ha impartido en esta hora, y el privilegio. de estar en su presencia, y nos despedimos hasta mañana, a nuestro culto, a las diez de la mañana, en el nombre del Señor. Vámonos con esta bendición, universo de Cristo, la respuesta. Contigo aquí me siento en las montañas, sobre las aguas puedo caminar, fuerte soy, si voy sobre tus hombros, mi alma en ti, ya nada temerá.